Solo quédate en silencio, cinco minutos, aterrizando un pleno, no te compro a mí, te daré el último beso, y nada más loco no, hablaré de sentimientos, y me iré lejos de ti. Ya me tomando, te vuelvo en el aire, y que me amas, este es el culpante, córranme en su momento, dime que esto no es cierto, solo quédate en silencio, acaricio en un momento. Te daré el último beso, guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti.